¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo un Arréglate conmigo. Bueno, vamos a comenzar con esta loción que yo utilizo que es de NYX y me funciona muy bien. Me gusta porque la piel me la deja hidratada y ahorita que ya estamos ya entrando al frío, pero bueno, me gusta porque ya no me la seca, porque a veces el frío te seca algunas partes del rostro y bueno, lo que me gusta de esto es que te la hidrata. Voy a estar utilizando este corrector de Lure, que es en un tono claro. Lo voy a estar utilizando antes de la base para dar un poco de luz y también que tape mis ojeras y que no se me vea tan cansada. Voy a estar utilizando este... bueno, es una loción como para fijar el maquillaje y lo que me gusta es que tiene un olor muy rico. Voy a estar difuminando esto para que no se me haga como unos pliegues. Me gusta utilizarlo así de esta manera porque se fija mejor. Ok, ya lo voy a estar haciendo así y también en el párpado también de arriba también lo vamos a hacer. En las partes oscuras que tengo la voy a poner. También voy a estar utilizando mi base que es la de Lure y la otra que es de Red Blum. Una que es más clara y la otra es más oscura. Así que yo las voy a estar mezclando las dos. Ok, voy a estar utilizando esta brocha y la voy a humedecer nuevamente con este spray. Me gusta porque así se fija más el maquillaje y a mí me gusta porque este fijador es el que más me ha gustado porque me dura más tiempo que cuando utilizo el de MAC. Voy a estar también utilizando un polvo suelto y lo voy a poner debajo de los ojos. No lo pongo mucho a los laterales, no lo pongo mucho ahí. Antes de hacer mi ceja voy a utilizar esta navajita que yo utilizo porque duele cuando lo jalo con pinza, me hace llorar. Así que prefiero hacerlo con la navajita que es más práctico para mí. Y también estoy utilizando el gel de cejas de Lure. Ok, y bueno, me gusta más ese últimamente porque se seca y se fija un poquito más que el de Anastasia porque el de Anastasia a mí no me funciona tanto que digamos si me gusta, si me sirve en ocasiones pero como yo tengo la piel grasosa también en la parte de ahí cuando sudo, esa parte no me la mantiene seca sino que se ve como un poquito brillosa entonces cuando paso la mano o el brazo así se sale un poco. Ok, ya hemos retirado un poco lo que es el polvo vamos a hacer un poquito de contorno con este polvito de Kate que es un polvo, bueno es un oscurito así para hacer contorno y es mate. Eso también yo lo consigo en farmacia. Bueno, ahora voy a estar utilizando este rubor que es en tono naranja me gusta este rubor, es de Lure me gusta bastante la verdad esta marca y este rubor me gusta mucho más que el rosa que yo lo aplico y si es que se me pasa un poco utilizo nuevamente el polvo y estoy utilizando este rubor que es un tono nude que es de Milani y ahora para comenzar los ojos voy a estar utilizando el crayón blanco este de NYX en el tono milk estaré también utilizando la paleta de Lure y voy a tomar estos tonos así un poco suaves, neutros, nude y voy a estar utilizando un color nude en lo que es la cuenca bueno, luego voy a estar utilizando en el párpado móvil un color como un rosita pero tiene un poquito de destello lo voy a estar utilizando en el párpado móvil y lo voy a difuminar un poquito con el otro color que hemos estado aplicando ok, también voy a estar utilizando el mismo color pero también le agregué un poquito de marrón en la parte de abajo ok, como es un maquillaje de día no quería tampoco hacerlo tan oscuro así que vamos a estar solamente aplicando colores que sean un poco un poco más claros el delineado que voy a estar realizando va a ser pequeño no va a ser nada exagerado ok, va a ser chiquito y solamente ahora lo que vamos a hacer es rellenar ya si tú tienes práctica con el delineado bueno, puedes hacer otro delineado si gustas voy a estar utilizando estas pestañas y son de Lure perdón son de OPV son unas pestañas bien sencillas lo que me gusta de estas pestañas que no se ven nada exageradas y también sin olvidarme lo que utilizo es esta máscara de cejas que es de Lure que me gusta porque me las fija y no me las hace ver tan falsas porque hace como que si tuviera más pelitos voy a estar aplicando máscara antes de poner las pestañas como ya le puse el pegamento no la pongo exactamente ahí al instante sino que tengo que esperar ok, vamos ahora a ponerlas voy a estar dando un poco de luz en lo que es el lagrimal con esta misma paleta de Lure que viene tres iluminadores lo puedes aplicar con la brocha húmeda que es mejor todavía ahí me gusta aplicarlo así yo siempre aplico mis iluminadores de esa manera porque me dura más más tiempo después voy a estar utilizando este labial que es de Gerard y se llama Wind Down bueno no es tan oscuro el labial pero yo decidí utilizar este y bueno ya para acabar voy a estar utilizando nuevamente este 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 spray que me gusta como les digo para que me fijen el maquillaje y bueno ya el cabello depende de ustedes como lo quieran lucir pero este día es el último día que tengo el cabello de esta manera porque bueno me voy a cambiar de cabello así que bueno chicas espero que les haya gustado este maquillaje que quise realizar de esta manera y bueno mi vestimenta es muy sencilla muy clásica no soy de tanta cosa y bueno es más sencilla y más cómoda para mí porque la verdad no me gusta andar tampoco así como que un poco incómoda tengo mis botitas Goku como le llama mi esposo y bueno son más cómodas para mí que ya llevan como 5 años conmigo pero ahí están espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima chicas bye bye